CINCUENTA MINUTOS ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Muy bien por acá. Con un poquito de lluvia y frío, pero todo bien. Ajá, bueno. Acá te esperan temperaturas más difíciles, ¿eh? Ya lo sabemos. Estamos preparados y por eso vamos también un poco a ver si podemos calentar un poco la noche con un poco de música. Eso, olvídate. No creo que falte ahí el pobo de carajo aquí en Comodoro Rivavia. Buenísimo. Bueno, ¿cómo se está preparando la banda para volver al sur? Bueno, bien. La verdad que nos mantenemos tocando bastante, girando, así que es como continuar un poco, ¿no? Para nosotros hay el curso normal de la vida, ¿no? De carajo, arriba de los escenarios. Pero sí, es un entusiasmo, ¿no? De poder regresar después de bastante tiempo y ya con unos cuantos hijos bajo el brazo, ¿no? Y, qué sé yo, tratar de, bueno, de ponernos al día, ¿no? Un poco con los seguidores nuestros, con los fans. Este, y bueno, y seguir haciéndole el aguante. Me parece un poco a este estilo de música, ¿no? Que a veces parece como que la gente se olvida o está más con el chipum, chipum y esas cosas, ¿no? Pero creo que siempre es lindo uno llegar, ¿no? Y reencontrarse con el público que disfruta de esta música. Ajá. ¿Cómo se llevan con el catálogo de New Metal? ¿Lo siguen manteniendo o no sé? ¿Lo discriminan un toque? No, no, no. Creo que, este, creo que siempre es como que se va renovando la rueda, ¿no? Como hace mil años, ¿no? Siempre dicen que, que tenía, viste, que, como que desaparecer o cambiar eso. Pero la verdad que vos ves, las bandas, viste, siguen, legendarias, siguen sacando, sacando, sacando discos, siguen, qué sé yo. No sé, viste, siguen como queriendo renovarse, queriendo poder sacar cosas originales. Quizás el heavy metal se mezcla un poco con las nuevas tendencias, a veces con la música un poco más industrial o más moderna, no sé. Pero creo que siempre el heavy metal está relacionado con la cosa seria, ¿no? De querer hacer las cosas a conciencia y bien hecha, bien grabada, con buen sonido. Me parece que por ahí, por ahí pasa siempre como el desafío, ¿no? De uno tener una banda de metal. Claro. Bueno, ¿y el repertorio cómo se viene para este domingo? ¿Van a hacer un recorrido por su discografía? ¿Van a tocar los últimos cuatro temas nuevos que sacaron en el disco en vivo? Y mira, con esos temas se nos complican por los invitados, ¿no? Claro. Porque nosotros somos como bastante así solidarios y respetuosos con estas cosas de no querer mas tardar la obra. Claro, de hecho te iba a preguntar cómo lo vienen manejando. Cantátelo vos, me sé, o dale, Terry, cantálo vos. qué sé yo, la verdad nos da un poco de cosas las acciones que nacieron así y que era un poco la idea qué sé yo, nada quizás mambo nuestro, que disculpe la gente pero lamentablemente eso nos cuesta con el canario, con Javier con piano podemos hablar de la serie que no tiene una agenda tan ocupada como el resto de los músicos entonces a él lo hemos tenido varias veces ya pero esta vez se nos complicó ya no lo pudimos enganchar pero bueno, estamos yo creo viviendo una etapa de banda nueva para nosotros que es como esto de quizás como revivir nuestra discografía no sé, grandes éxitos como quieras llamarlo, pero nos pasa mucho eso ahora de darnos cuenta que hay un montón de temas ya obligatorios o porque tienen videoclip o porque se hicieron muy fuertes a la hora de tocar el video y es como que bueno se arma una gran lista de lo que sería como nuestro grande éxito por primera vez y un poco es lo que estamos mostrando lo que estamos presentando agarrando lo mejor de cada disco y haciendo un show bien divertido bien para arriba tanto los de la nueva época que nos conocen como aquellos viejos seguidores siempre creemos que se van a ir todos súper contentos seguro que sí bueno contame un poquito sobre el merchandising para los que amamos el viejo formato de vinilo han sacado un par de vinilos traen acá al sur ¿qué es lo que van a traer? habrá un kiosquito contanos sí llevamos ahí todo lo más que podamos en este caso en este caso este como como vamos para vamos en avión y vamos ahí un poco a veces ahí limitado con el peso este vamos a tratar igual de llevar todo lo más que nos dejen cargar ahí pero sí la idea siempre es bien es bien surtido de llevar todo todo lo que se pueda no porque la verdad que sabemos que es como bastante valioso también a veces para los chicos no tienen la suerte de estar acá cerca en Capital en Buenos Aires conseguir las cosas originales ¿no? de carajo así que cuenten con eso sí que vamos a llevar los vinilos remeras de todo lo que solemos llevar pero esto de los vinilos la verdad que ha sido también como una nueva manera también quizás de volver a defender un poco el físico ¿no? la música en formato físico ¿no? ya vemos que el CD se vende muy poco y ya prácticamente muy pocos lo usan ¿no? y no andan con CD encima como tenemos antes o en la casa algunos ya quizás solo usan la compu ya no tienen tampoco algunos reproductores como se solía tener antes entonces creo que también el vinilo vino como un poco a ocupar ese lugar ¿no? los que le siguen disfrutando de sentarse a escuchar la música ahí con el vinilo tiene esa excusa toda la ceremonia de poner el tocadisco sentarse ponerlo dar vuelta el lado cuando termine y creo que es una linda manera de revivir la vieja manera que se tenía antes de escuchar música claro totalmente bueno pasaron ya 17 años ¿no? desde la formación de Carajo ¿cómo es el presente de la banda hoy? ¿cómo lo sentís vos? y después del show de Comodoro ¿cuáles son los proyectos que siguen para la banda? bueno estamos ahí ya a punto de grabar un nuevo disco la verdad que nos agarra en un muy buen momento y bueno es todo un desafío también ¿no? de 17 años de carrera 5 discos de estudio más un par de DVDs y un documental y cosas en vivo la verdad que bueno queremos tratar ¿no? de seguir siendo originales de seguir superándonos tratar de sacar el mejor disco posible como siempre ¿no? la intención así que estamos a full entusiasmados con eso laburando nuevamente con Alejandro Vázquez y nuestro productor de toda la vida y bueno laburando ya terminando la preproducción yo calculo que ya para el mes que viene ya estaríamos como empezando a grabar las primeras bases ¿y para cuándo se estima que salga lo próximo de carajo? bueno lo que demore es grabar esperamos para la primavera quizás poder tener ya algún primer corte sonando o poder mostrar algo ya de lo nuevo anunciando por lo menos ya el nombre del álbum todo eso calculamos para la primavera sería por lo menos una idea en nuestra cabeza que nos gustaría cumplir pero bueno sin duda para este año 2018 esto sí o sí va a haber disco nuevo de carajo bueno no queda mucho para la primavera este año pasa volando ya no podemos creer ya estamos a mitad de año pero bueno es así los tiempos que nos tocan quizás vivir ahora que todo es más acelerado así que pero bueno no queremos nosotros tampoco fallar un poco en cumplir con esta promesa a veces bueno se estiran un poquito de los tiempos siempre para mejor en el caso de carajo porque cuando se nos atrasa algo es porque bueno estamos trabajando para que las canciones salgan y suenen lo mejor posible todavía pero la idea es poder cumplir obviamente antes del fin de año sin duda ya tener discos nuevos y ustedes como las llevan en el sentido de la convivencia ya son 17 años no hay que convivir 17 años si si no es fácil pero bueno creo que tenemos como este compromiso este cariño este pacto y bueno hay como el amor a la música todas cosas a favor que hacen que bueno que uno siempre elija querer seguir estando querer seguir poniendo el hombro en las buenas y en las malas quizás fueron todas buenas hasta ahora no es que hemos vivido malas no con carajo pero uno es consciente uno sabe que hay que estar preparado más que nada en los momentos no más difíciles pero creo que somos bastante respetuosos de bueno de la opinión de cada uno de lo que uno siente y este aunque no estemos todos de acuerdo siempre tratamos de buscar la manera en que todos estemos contentos y hacer cosas que nos parezcan geniales a todos por igual y a veces la suma esas ideas terminan sacando ideas mejores uno a veces viene con una idea en la cabeza y quizás no es eso lo que termina pasando pero termina saliendo algo que quizás a ninguno de los tres se le hubiera ocurrido pero el hecho de discutir y de tirar ideas sobre la mesa hicieron muchas veces que salgan cosas más grandes de lo que habíamos pensado como por ejemplo nuestro último disco de estudio frente a frente nadie esperaba hacer un disco doble con todo ese diseño esa etapa pero fue como una cosa llevando a la otra como los gustos de cada uno terminaron haciendo que la cosa crezca entonces tratamos de manejar siempre las cosas de una manera lo más democrática posible y saber que todos tenemos que estar contentos a la hora de hacer algo si no tampoco tiene mucho sentido para nadie bueno linda forma de elaborar con mucho respeto bueno este domingo es el día del padre los invitamos a todos a que se acerquen al sótano pub de Comodoro Rivadavia la gente de aquí del sur de Caleta truncado toda la gente que nos esté escuchando si querés te dejo a vos para que le hagas la invitación a la gente bueno bueno como no nuevamente ahí carajo entonces en Comodoro y bueno a toda la gente de Caleta que se quiera acercar más que invitada más que bienvenida como siempre un placer reencontrarnos con todos ustedes así que los esperamos este domingo ahí después de festejar con los padres aquellos que pueden que tienen que quieren que se vengan ahí a pegar una vuelta a NL y a compartir una linda noche de buena música de rock bien al pan buenísimo bueno muchas gracias por la comunicación telefónica corbata y bueno nos reencontramos contigo el domingo para festejar ahí buenísimo nos esperamos un abrazo muchas gracias